Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces de esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Mi amante amigo, mi hombre, mi aliquín, mi fiel juguete De todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir Cuanto en tus brazos, yo te cuento lo pasado Mi amante amigo, mirándolo como nunca te había dicho Y yo no puedo compartir nada, los digo Perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Perdóname, perdóname Mi amante, mi amante amigo Tú que me haces de esta vida soportable, sé que vas a sufrir, yo sé que vas a sufrir Cuanto en tus brazos, yo te cuento lo pasado Mi amante amigo, mirándolo como nunca te había dicho Y yo no puedo compartir nada contigo Perdóname, perdóname, perdóname Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas Tan serias, tan distintas, tan hermosas Perdóname, perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¡Gracias!